Como les dije, está con nosotros el congresista de Perú Libre, Guido Bellido. Muy buenas noches de nuevo. Congresista, se habla desde todos los análisis que se han hecho de un periodo de tiempo muy largo. ¿Tomaría mucho poder contar, aun cuando esto se aprobara en todas las instancias en las que tiene que ser aprobado la conformación de una asamblea y luego la redacción de una nueva constitución? ¿Qué pasaría en ese tiempo? Es decir, ¿el gobierno no va a resolver los problemas del país? Mira, en primer lugar, el gobierno va a continuar como ha venido gobernando Fujimori, como ha venido gobernando Paniagua, Toledo, Ollanta, PPK, Vizcarra y Zagasti. Y ahora el gobierno de Pedro Castillo va a continuar hasta que en un referéndum se apruebe la propuesta de una asamblea constituyente que sería la nueva constitución. ¿La asamblea tendría que redactar y luego esa nueva constitución tener que pasar? No, el procedimiento que está planteando es, una vez que el Congreso habilita la convocatoria para este referéndum, en el referéndum se aprueba. Si es que no se aprueba, no pasa nada. Y como la mayoría de la oposición dice que nadie quiere nueva constitución, es lo más probable que no se apruebe. O sea, ¿a qué tendrían que tener miedo? No porque es bajo esa tesis, ¿no? Entonces, pero si por alguna pequeña situación no sería lo que ve la oposición, sino una mayoría de peruanos apostaría por una nueva constitución, en ese caso tendría que venir un proceso electoral donde hay que elegir los miembros de la asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente por un tiempo tiene que elaborar necesariamente la nueva propuesta de nueva constitución y eso hay que someter nuevamente a la población. Y la población dará su veredicto al final si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y si dice no está de acuerdo, continúa la constitución actual. Entonces, lo que sí hay que hacer acá es no desesperarse por ningún lado, porque yo creo que los dos sectores están democráticamente bien preparados para entender que las mayorías deben determinar, la población debe determinar. Porque lo cierto es que aquí hay un sector a nivel nacional, varían las cifras, los porcentajes, en algunas regiones con mayor ascendencia. Hay personas que quieren un cambio de constitución. Por ejemplo... ¿Usted tiene data que colabore lo que dice? Porque las últimas encuestas a nivel nacional dicen que hay un 8% nada más y que está en el último lugar de la lista de prioridades para este país. ¿Promover un cambio constitucional a través de una asamblea? Yo invito a los encuestadores o a la prensa que visite a la región de Pono, que visite la región de Cusco, la región de Apurímac, Ayacucho, y se va a dar cuenta de que sí, las personas, los ciudadanos quieren. Yo he estado esta última semana de representación en Pibra, cuatro días, en la que sí la población exige. Yo he estado reunido como organización. ¿Cuánta población? ¿Dónde está la lista de quienes suscriben esto? ¿Dónde está la data que usted dice que puede ofrecer como sustento? Claro, lo que yo estoy dando es una expresión que yo soy testigo y toda la población. Es su opinión, su percepción. No solo es su opinión, sino es una información que yo recojo. ¿De dónde recojo? No soy una encuestadora de la población. Mávila, algunas veces hay que salir de acá para contrastar. Porque, mira, no solo es, o sea, el Perú no solo es, pues, Lima. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, hay que abrir la mente. Y abrir la mente significa ver a todo el país. Entonces, en esa medida, sí hay ciudadanos que sí quieren una nueva constitución. ¿En qué porcentaje diría usted? Hay más que quieren nueva constitución. Mira, para mí una muy buena referencia, más allá de cualquier encuesta, es el resultado del proceso electoral. El resultado del proceso electoral que hemos llevado, una mayoría han votado por Pedro Castillo, que planteaba nueva constitución. ¿No es cierto? Entonces, esa es una referencia importantísima que está más allá de cualquier encuestador. Pero hoy, ese pueblo que eligió a Pedro Castillo, como usted lo pone, 8 de cada 10 en el país le están pidiendo la renuncia. Quiero que vea las imágenes y fíjese usted. Sí, pero termino, termino. Fíjese usted. ¿Se refiere a estas personas? No, por eso. ¿Castillo escucha, cuajone, en pie de lucha? ¿Se refiere a ellos, los que quieren la nueva constitución? ¿O la salida constituida? No, 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 como reitero, o sea, si le vas a tomar una foto al grupo La Resistencia, o sea... ¿Son los trabajadores de cojo del grupo La Resistencia? No, por eso, no, por eso le explico. Diferentes sectores van a expresar de diferente manera. Por eso. Y es normal, y es normal que diferentes sectores, unos salgan defendiendo la constitución y otros salgan por una nueva constitución. Eso no nos debe sorprender a nadie. Entonces, lo que yo digo así, con mucha claridad, es que aquí en el país es necesario que la población libremente se exprese y que pueda... Usted está a favor de la Asamblea. Por supuesto, yo estoy a favor, porque nosotros hemos planteado en la campaña... ¿Por qué cree que una nueva constitución solucionaría los problemas que ustedes en nueve meses no solo no han solucionado, sino llevado a situaciones más críticas? A ver, para empezar, todos los gobiernos que han gobernado con esta constitución de 1993 no han podido combatir, primero, la corrupción. Segundo, tampoco han podido reestructurar el país. Está incluyéndose usted, que esta constitución no ha podido combatir incluso la corrupción de este gobierno. Hasta el momento no se ha podido ni siquiera reestructurar. Segundo, también gracias a esta constitución se le ha quitado a que el Estado pueda participar directamente en la producción. Lo que tenemos en un Estado eminentemente rentista, estira la manito, recoge los impuestos y con eso cumple la responsabilidad que tiene. Porque nosotros creemos que es importante que el Estado, aparte de cobrar impuestos, también pueda ser partícipe, como un Estado empresario, que debe tener empresas solventes... ¿Como SEAPAL o Petro Perú? Le pongo dos ejemplos. No, 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 por eso. De actividades importantísimas en manos del Estado. Ya, pero estas empresas tienen un punto de partida y tienen una tradición y son tradición, punto de partida en el marco de esta constitución y de los anteriores gobiernos. Entonces, lo que yo le trato de explicar es que, Mávila, si usted es una persona correcta, adecuada, y todo el equipo acá tiene un pensamiento distinto, y tiene un pensamiento totalmente individualista y que quiere sacar provecho, si esto fuera el Estado, para usted, para poder gobernar, va a ser complejo. Y además, sabiendo que hay una regla de juego, entonces la regla de juego no te va a permitir. Si Pedro Castillo ha dicho, yo voy a transformar el país, voy a implementar cambios con la constitución... ¿Cuáles son los cambios que ha implementado a la fecha, diría usted, con esta constitución? No ha implementado ningún cambio. Continúa. No, porque aparte, si tú quieres implementar algo, al menos el Congreso de la República, si estaría en sintonía, por supuesto, podría ser, pero sabemos muy bien que el Congreso de la República, desde el primer día, su objetivo ha sido blindar la constitución de 1993. Es su estrategia. Se respeta, pero el gobierno tiene que ser... Blindar la constitución es defender la ley, no blindar... No, no, no. Es decir, se puede hacer una reforma de la constitución, se puede promover cambios en la constitución... ¿Qué reforma? No quiere... Se han hecho muchísimos cambios de la constitución de 1993. Es prácticamente otra en relación a la que se aprobó en el año 93. Y otro, Mami, mira, Mávila, no es... El tema de la constitución, como hace rato acaba de explicar en su reporte y en su informe, no es una idea de Vladimir Serrón, no es una idea de Pedro Castillo. O sea, eso hay que quitarse, eso hay que desmistificar. ¿Por qué? Porque es un sentimiento... No, no, no. Es un sentimiento de la población que ve su situación económica, su situación laboral, que ve los intereses del país, ¿no es cierto? Y todos los problemas en el campo económico y político y social que se presentan, dicen, esta constitución no representa el sentir. Y además de eso, ¿qué desesperación? Porque al final de cuentas, no es la primera vez que vamos a cambiar una constitución. Entonces, con tranquilidad hay que caminar con la frente en alto. Lo que sucede es que las constituciones, y usted lo sabrá, surgen a partir de situaciones de violencia muy grande en un país y después de un golpe de Estado. Porque evidentemente en el tránsito a la democracia hay que crear un contrato social que se plasma en una constitución. ¿Cuál es la justificación para una nueva constitución? No necesariamente. ¿Por qué mejoraría? Y creo que ahí nos estamos quedando atrapados. Yo le digo, en los nueve meses que va la gestión no ha podido hacer nada. O sea, acaba de admitir que no ha podido hacer nada. Pero esta constitución, esta constitución ya te pone un marco económico. Esta constitución ya te pone, prácticamente se convierte en una camisa de fuerza. Y le impide, por ejemplo, y permítanme aquí porque estuve repasando la información esta mañana, sobre cuánto ha invertido el Estado la inversión pública, que no depende del sector privado, la inversión pública para solucionar los problemas del país. Han invertido 13% menos que durante el mismo periodo en el año 2021. Únicamente, ¿sabe cuánto ha invertido el Estado en mejorar la vida de los peruanos? El 9,2% del presupuesto asignado. ¿Y sabe cuáles son los ministerios que han invertido menos que todos? Se va a sorprender. Déjame terminar esto. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Sabe cuánto ha invertido del dinero que le corresponde? 0,7. ¿No le parece que las poblaciones vulnerables se merecen hoy más que el 0,7 del dinero que tiene el Ministerio para ayudarlos? Y figuran también el Ministerio de Educación, 3,8 cuando estamos regresando a la presencialidad en los colegios. El Ministerio de Salud, 3,5 en un país donde hace falta hospitales. ¿Por qué no construyen hospitales? ¿Por qué no construyen colegios? ¿Por qué no mejoran la infraestructura de las carreteras? ¿Por qué no entregan apoyo a los agricultores que están desesperados porque no pueden pagar fertilizantes? En lugar de dar inicio a un proceso que va a tomar tanto tiempo y que puede matar en el camino a mucha gente por necesidades no atendidas por ustedes? Mira, Mávila, justamente lo que acabas de explicar es el sustento para reconstruir el Estado. Este Estado es... No, no, pero esto se lo permite hacer la Constitución hoy. La Constitución le da 100 y usted invierte 0,7. Permíteme, permíteme. La Constitución le da 100 y usted gasta 3,4. Lo que usted tiene, pero ya lo has leído, pues, ya lo has leído. Lo que permite esta Constitución y este Estado en este momento es un Estado corrupto. Es un Estado, es este Estado, es una estructura corrupta desde las municipios distritales, provinciales, la región, los ministerios, en todos los niveles. Por eso necesitamos una reestructura total del Estado. Está reconociendo que este gobierno es corrupto. Este gobierno, porque este gobierno, mira, yo le digo este gobierno, ¿cuántos cambios ha hecho? ¿Sabe qué ha hecho este gobierno? Ha hecho cambios, acaban de hacer un reportaje. ¿Quiénes son los funcionarios? No se da cuenta que los funcionarios son de los diferentes partidos, de la diferente militancia, porque del 100% de los trabajadores en una cartera, el presidente Pedro Acosta, ¿cuánto ha puesto? Lo único que el gobierno está haciendo es cambiar algunas secretarías, algunos viceministerios, ministerios, y no hay mayor cambio. ¿Y por qué no gusta la gente que no sea corrupta? No, pero usted sabe que hay cas continuidad, ¿no es cierto? Eso, que los trabajadores continúan. Y además, todo este problema no es del presidente Pedro Castillo, es un problema estructural que años hemos venido, venimos arrastrando. A ver si lo entiendo bien, el presidente no puede elegir mejores ministros, el presidente no puede elegir gente que sea moralmente imputable, porque la constitución lo condena a vivir en los votos. O sea, usted me va a decir, el problema es que moralmente intachable. A ver, la ministra de la mujer ahorita, ¿es moralmente intachable? ¿O no? La presidenta de la mujer, por supuesto, el señor Graham, ministro de economía, y de carrera, porque si no hace rato ya se hubiera ido. ¿No te parece? O sea, si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que usted sea conductora, yo no voy a ser su trabajador. Yo le digo, no, muchas gracias, yo me voy. O sea, no creo que alguna persona... Pero, aun cuando sea moralmente... No, 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 por eso. No son eficientes, congresista, no son eficientes, no lo han hecho bien. ¿Y quién ha sido eficiente? ¿Alan García? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, 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 no. ¿Quién ha sido eficiente en todo caso? ¿Usted cree que con su fío a Fujimori se hubiera ganado? Yo no estoy hablando... No, pero... No, 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 pero hay que buscar el escenario. No, no, pero... Imagina una realidad paralela porque no existe el presidente del Perú, es Pedro Castillo. Pero, ¿y quién hubiera sido deficiente? Porque yo no... Es problema, por eso no es el problema de personas aquí. Es un problema de estructura. Es problema... Y esa estructura la sostiene la Constitución. Y esta Constitución requiere una nueva Constitución para estos tiempos. Y usted dice, las crisis... El Perú ha estado sujeto a una crisis muy dura, el tema de la pandemia y el tema de la corrupción. Pero está más peor que el año pasado. Por eso, dos cosas que son... Pero ahora que todo el aparato productivo va a entrar o entra en un 100%, justamente es el momento preciso para poder plantear. Ahora, todo lo que usted acaba de decir, digamos, la ejecución presupuestal, eso va desarrollándose en el año y eso no le va a afectar absolutamente en nada en que tengas una Constitución. No le va a afectar. No le va a paralizar. No va a decir que no se atienda a los profesores, que no se atienda a los médicos. De ninguna manera. No le va a invertir. Mire, yo le doy el privilegio de la duda, pero yo le dije, el Ministerio de Educación ha invertido 3,8. Al inicio del año escolar no debería ser cuando más se invierte, porque no lo han hecho. Y quisiera que usted me ayude a ver una nota, o me acompaña a ver una nota, sobre el colegio donde enseñó el presidente. Pero antes que entre, yo le voy a decir, o sea, para que las cosas estén claras, no es como cuando uno tiene, digamos, un fondo personal y eso gasta destinas en 24 horas. Hay procedimientos, hay reglas, hay tiempos. Y lamentablemente todos estos procedimientos, todos estos procedimientos convierten al Estado y con el sabotaje que existe también al gobierno de Pedro Castillo, de los diferentes sectores, impiden que esto avance. Porque justamente... Pero antes se podía ejecutar más. No, no, no. No entiendo por qué los otros gobiernos pudieron ejecutar más. Porque también... Este históricamente se lo menos ha ejecutado. No, porque también es verdad que muchos funcionarios, muchos funcionarios del gobierno, no están de acuerdo naturalmente con el presidente. Y hay muchos funcionarios que dejan de hacer. Y hay muchos funcionarios que lo que pueden hacer hoy día, prácticamente no lo hacen, lo dejan para mañana o para pasado. Entonces eso es real. Y eso es real. Cualquier persona que es usuario del servicio público se da cuenta. Entonces lo que tenemos que bajar es la confrontación humana. Lo que tenemos que buscar es consenso y decir, ¿no? Vayamos, vayamos a algo neutral. De acuerdo. Y a algo neutral, algo civilizado. Civilizado. Todos hemos llevado o tenemos criterios básicos de educación cívica, criterios básicos de democracia y como tal, y como tal, permitamos que la población se exprese. De acuerdo. Y no generemos tanta viola. Eso, eso sin duda, hay que permitir que la población se exprese. Sí. Permítanme, tengo que ir a una pausa, ya nos ganó el tiempo. Regresamos, vemos el reportaje y escucho sus comentarios. Correcto. Vamos a la pausa. Continuamos con el congresista Guido Bellido, aquí en los estudios de Panamericana Televisión.